¿Qué es lo que se hace hoy en la reunión, alcalde? Bueno, en la sesión del AMPE se han tratado diversos temas. Uno prioritario y en el cual yo tengo que agradecer a la organización del AMPE porque me dio la oportunidad de ser panelista y justamente ante la exposición del ministro de Vivienda, donde se le ha planteado varios temas que son importantes. Uno de ellos se habla del tema de saneamiento, se presentan expedientes y lamentablemente son observados por los técnicos continuamente. Los alcaldes tenemos que estar con un técnico perenne en la ciudad de Lima para ir absolviendo, les levantan cinco observaciones, las levantas y te vuelven a poner. Entonces lo que se le ha pedido es que se descentralice el ministerio, que acuda a los municipios, que fortalezca con sus técnicos de tal modo que los expedientes sean más ágiles y se atienda con más rapidez. Por otro lado, también se le ha pedido la actuación de la SBN. No nos olvidemos que el órgano rector para la defensa de las áreas que corresponden al Estado es la superintendencia de bienes estatales. Ellos permiten que inclusive las autoridades nos enfrentemos muchas veces con la población que incurre en estos actos cuando los actores directos son realmente a través del Ministerio de Vivienda. Otro de los temas también que se le ha planteado y que lo he hecho público es el tema del fortalecimiento de las OTAS. La OTAS es el órgano rector de las empresas de saneamiento, que están creando una serie de problemas que permiten, por ejemplo, en el caso nuestro de nuestra EPS, que hasta hoy permanezca un director que ha sido cesado a través del gobierno regional, que siga cobrando dietas, que sigan tomando acuerdos que son ilegales y que permitan, obviamente, un desajuste en lo que corresponde a la administración. Son temas bastante importantes que el ministro se ha comprometido, lo ha dicho también en su exposición, tomando en cuenta los temas que nosotros hemos tocado, así como él, ese, muchos más temas en el tema de economía, por ejemplo, el tema de la SUNAT. Y el tema de la SUNAT es un tema nacional. Miren ustedes, nosotros tenemos embargados por la SUNAT, por ejemplo, los recursos del Muelle Municipal, los recursos del Centro Comercial, del MOL. Tenemos embargados tres o cuatro pueblos que están completamente habitados desde hace muchos años y no se les puede titular. A consecuencia de deudas que vienen de gestiones mucho más anteriores a la nuestra y muchas más, nos señalan una deuda, por ejemplo, en el caso nuestro y lo último que tengo de informe, 88 millones de soles de deuda, que es impagable. Ni el presupuesto de los cuatro años va a poder pagar. Pero lo más importante es que, de este total de 88 millones, solo 15 millones son de deuda insoluta. Y estamos hablando que todo el restante, estamos hablando de más de 70 millones de soles solamente por moras e intereses. Entonces, son temas que se están pidiendo que a través de la Asociación de Alcaldes del Perú podamos resolver y que el gobierno dicte una norma que permita que fraccionemos la deuda insoluta, que creo que es lo correcto, porque no vamos a dar un mal ejemplo de que no se pague, pero sí que se reconsidere el tema de las moras e intereses, porque si vamos a hablar de deudas, el Estado es el mayor deudor. Entonces, en ese ámbito, ojalá estamos en ese tema, se nos ha prometido que prospere, porque eso va a permitir también desahogar a cada uno de los gobiernos locales y vamos a poder atender a nuestra población con mayores beneficios.